¡Me! Y con mis ojos colorados Con mi gato atimao Ustedes conmelo han dado Oye, a mí me importa poco lo que se diga que digan Aquí yo no he visto al mani ni bandas Calle, calle, home, el bandido Calderón Y se me lo juzgando se les agradece Pero en el video de la duda cualquiera merece Aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Vivo a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorados Con mi gato atimao Ustedes conmelo han dado Era, diablo que chereo Me cogí un canso y apuntaron el dedo Ya no era el rey del perreo Ahora era tecato y otro posible reo Que me metieran preso todos dijeron Más los veo, yo no les creo A su sistema de reformación ingrato Hoy vivo a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorados Con mi gato atimao Con mi gato atimao Echo Echo Clap Los bandoleros Teo Calderón Diesel Ponle pila a esto Don Omar y Teo Calderón Haciendo historia en la música Los bandoleros Echo 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 Gracias por ver el video.